ahora sí bien entonces sacamos la fuente vamos a sacar la unidad de mantenimiento que es el frl lo conectamos luego teníamos una válvula de distribución verdad vamos a utilizar esta de acá esta válvula tenemos de 5 2 vías entonces dónde va esto va conectado al punto 1 si 3 y 5 sabemos que son escapes entonces debemos hacer la conexión para no tener ningún conflicto de acá bueno iban a válvulas de estrangulamiento en este caso hemos utilizado en el ejemplo anterior que les mandó que les mostré fíjense acá está este tipo de válvulas y con antirretorno estos son los de antirretorno entonces buscamos aquí está aquí está aquí está miren cómo se me ha ido entonces tenemos la válvula antirretorno sí porque se llama antirretorno porque esta parte de acá esta parte de acá lo bloquea si en simbología tenemos esto que bloquea verdad por eso se le denomina válvula también antirretorno entonces qué es lo que lo vamos a hacer lo vamos a girar en este caso yo necesito al otro punto listo ahí está bien vamos a darle para estar en la anterior estaba con 40 haremos lo mismo 40 de igual manera insertamos para el otro de igual manera giramos pero este va a ser a copiar más fácil no para no estar girando y girando y girando vamos a copiar y pegar más fácil listo entonces qué va a pasar por acá alimentación 2 y 4 tenemos acá tenemos acá listo y se ha utilizado un cilindro de doble efecto buscamos el cilindro de doble efecto acá está y esto qué es lo que hace alimentar está bien hasta acá hemos hecho simplemente la parte neumática si estoy activo obviamente si cambio de estado sale si cambio de estado ingresa que estoy haciendo un pilotaje un accionamiento manual neumático está bien ahora la parte nueva y la parte importante que sería la parte eléctrica en la parte eléctrica nos vamos por acá y lo primero vamos a alimentar en este caso con 24 voltios el que nosotros tenemos en el instituto es el de es con 220 con alterna en este caso el simulador nos hace trabajar con 24 voltios entonces colocados primero la alimentación fase neutro sí que tenemos para hacer un arranque de motor directo básicamente es el principio verdad necesitamos un pulsador de marcha nos vamos a buscar un pulsador de marcha acá está este es un obturador si pulsador obturador lo sacamos y listo lo vamos a ir acomodando a este ya lo podemos denominar este va a ser mi pm que es pulsador de marcha seguidamente tendríamos que tener uno cerrado que también es un pulsador de parada que se lo denomina franqueador lo sacamos esto ya no lo voy a hacer a detalle porque ustedes si saben utilizar sí y la bobina en este caso la bobina del contactor o sea el relé vengo por acá y listo pack y podemos empezar a conectar este va a ir acá este va a ir acá este va a ir acá y este va a ir acá es importante que la parte eléctrica esté nombrada si acá tengo un pulsador de parada pulsador de marcha pulsador de parada y a este lo bautizamos verdad estamos acostumbrados a manejar lo que es k entonces le vas a poner k pueden dejarlo como k porque es el unio el único pero vamos a empezar a hacer con la numeración porque cuando hagan ustedes con más cilindros van a tener que numerar k1 k2 k3 de acuerdo a los auxiliares que vayan a tener sí que es más que más tengo aquí tendría que tener en paralelo lo que es mi contacto auxiliar en este caso un normalmente abierto que en fluid sim se le denomina el obturador pues vengo por acá y un final de carrera ahora busquemos un final de carrera si ustedes se fijan acá no lo encontramos el final de carrera en este caso no existe sí que es lo que hacemos vamos a sacar un franqueador el franqueador es un contacto normalmente cerrado acá es el franqueador normalmente cerrado que en este caso esto lo vamos a convertir en un final de carrera que ahorita lo vamos a ver entonces conectamos pack conectamos acá y conectamos acá estos principios básicos de electro perdón de automatismos sí listo hasta acá ya tenemos un arranque este tenemos que bautizarlo cómo lo vamos a bautizar eso es un contacto k1 si es un auxiliar lo tiene aquí fíjense el detector de posición rodillo de interruptor de fin de curso y contacto de red este de acá va a ser un final de carrera pero lo vamos a nombrar al final porque te tiene que ver con lo que va a ser acá nuestro nuestros contactos en el cilindro que más nos falta activar al celonoide entonces para eso necesitamos otro obturador que tiene que ser un contacto normalmente abierto que se va a llamar también se va a llamar k1 porque porque va a llamar al único relevo al único contacto que nosotros estamos utilizando este se va a llamar k1 este es un auxiliar y por último la bobina el solenoide el solenoide de válvula porque se llama solenoide de válvula este va a estar enlazado a casta fíjense solenoide de válvula va a estar enlazado a la activación que va a tener nuestra válvula de distribución sí entonces podemos ponerle un nombre esto lo unimos acá entonces lo bautizamos si este le podemos llamar no sé qué nombre ese uno le pondremos listo ese uno aceptar pero qué es esto ahora empezamos a comparar con la parte neumática pulsador de marcha no necesitamos acá pulsador de parada tampoco acá esto va a activar la parte eléctrica los contactos los necesitamos de acuerdo a la bobina pero esta bobina el contactor tiene que estar enlazado a este solenoide este solenoides ustedes se acuerdan les mostré verdad en una válvula tiene que estar acá entonces doble clic en nuestra válvula y en este caso tengo que activar con un neumático eléctrico cuál es el solenoide en este caso esta figura de acá fíjense si esta es la que voy a activar qué quiere decir que cuando yo active en energice la bobina los auxiliares normalmente cerrar abiertos se cierren va a activar al solenoide cuál es este solenoide es el solenoide que va a tener la válvula de distribución qué quiere decir que tiene que cambiar de estado a quién va a cambiar de estado la posición de la válvula de distribución por eso es que lo estoy colocando a la izquierda cuando este se energice lo va a expulsar se va a cambiar de estado qué va a pasar cuando ya se vuelvan a abrir tiene que retornar entonces en es para este ejemplo necesitamos que retorne por muelle aceptar y a este punto de aquí doble clic y ponemos marca marca tiene que coincidir con el solenoide en este caso le hemos puesto ese 1 verdad solenoide 1 aceptar y fíjense ya está nombrado solenoide de la válvula neumática con el solenoide que tiene que energizarse estos dos básicamente es lo mismo simplemente estamos nombrando para que este induzca y pueda cambiar la posición nos falta este de aquí que dijimos que va a ser un final de carrera para eso vamos a nombrar primero al cilindro doble clic esto ya veamos ya sabemos configurar las marcas de accionamiento y lo podemos bautizar a 0 va a tener en la posición 0 y eso no es necesario ni darle esto no a 1 va a ser el final de carrera que tiene que llegar hasta 10 si porque hasta 10 fíjense estoy trabajando con centímetros aceptar aceptar voy a subir un poquito y lo acomodamos listo para este circuito ustedes se dan cuenta no necesitamos el final de carrera a 0 verdad entonces este componente de acá que es un contacto ahorita es un contacto normalmente cerrado verdad de la bobina supuestamente pero lo vamos a nombrar y lo vamos a convertir en un final de carrera doble clic y en este caso va a ser accionado por rodillo clic y que tiene que llamarse este final de carrera de acá a 1 presionamos aceptar y fíjense ya está acá obviamente este está normalmente cerrado eso es lo que he puesto yo porque está cerrado porque no está siendo presionado en este momento pero cuando llega a ser presionado que es lo que va a pasar este se va a abrir va a abrir el circuito que estaba enclavado y al abrir el circuito desenergiza la bobina y retorna está bien entonces probemos verificamos si no nos estamos olvidando nada está todo nombrado play y ahorita está entrando aire comprimido por acá y está haciendo presión entonces en este caso voy a trabajar ahora con la parte eléctrica pulsador de marcha presionó fíjense empieza a salir va a llegar a 1 pregense abre el circuito desenclava la bobina desenergiza la bobina y este retorna qué tipo de secuencia he hecho a más a menos a más sale a menos retorna también lo puedo detener en cualquier parte presiono pulsador de marcha y ahí presiono preso pulsador de parada y retorna de donde yo he dejado presiono y fíjense antes de que llegue al final de carrera presiono pulsador de parada y este retorna está bien qué es lo importante en la parte de electroneumática el normal nombramiento sí lo que va a tener las bobinas lo que va a tener los contactos lo que va a tener finales de carrera hace rato yo les decía no es necesario poner a cero fíjense lo vamos a eliminar vamos a ver si estoy diciendo la verdad a 1 este se llamaría y él sería 10 verdad entonces solamente tengo un final de carrera acá play arranca va a llegar va a abrir el circuito desenergiza la bobina y este retorna si vuelvo a repetir este es un sistema a más a menos de un solo ciclo a esto bueno la tarea para hoy es la siguiente este circuito ustedes lo tienen que convertir a más a menos pero un ciclo infinito sea va a entrar va a salir va a entrar va a salir hasta que yo presione un pulsador de parada y lo detenga está bien no sé si tienen alguna pregunta alguna duda preguntas dudas señores en esa parte de la del que está el circuito una parte eléctrica que es donde está creo que decía de seco algo así la que está partito en dice 234 creo que si no me digo que es eso 23 haya esto ya se me dice 12 no la parte de abajo trabajo y eso bueno también eso también tenía duda de esto tiene que esto simplemente son las conexiones nada más entonces yo no he nombrado a la bobina está sin nombre entonces mientras tú no lo nombres a la bobina no te va a aparecer este gráfico de aquella simbología o sea es un recorrido con las conexiones de acá cuando yo nombro a la figura fíjate cap 1 que sería la bobina ca 1 del contactor aceptar y recién aparece qué está haciendo que está haciendo fíjate tengo aquí cerrado abierto está trabajando con esto nos está mostrando o sea los contactos que estoy utilizando cuando tú coloques aquí un k2 bobina por si acaso la bobina o el relé te va a aparecer también los contactos con los que va a ir haciendo o sea son las líneas de conexión y eso es lo que está mostrando acá ok otra cosa este ahí como le digo la el sistema de maniobra también se puede hacer aquí mismo el sistema de fuerza para el motor esto es exclusivamente la parte neumática en realidad el circuito de fuerza llegar a ser esta parte pero dónde iría el motor el motor sería la válvula el cilindro el cilindro cilindro ya pero esto obviamente son accionamientos neumáticos no válvulas neumáticas todo eso esta es parte neumática sólo que aumentamos la parte eléctrica que llega a ser el circuito de mando o sea el que nos va a mandar perdón el circuito que aquí vamos a hacer las activaciones y la desactivación acá igual ustedes pueden poner temporizadores por eso les he mandado la tareita no y algunos la mayoría sólo me ha mandado arranque de motor directo no ha utilizado temporizadores por ejemplo este temporizador que están viendo acá este es un temporizador neumático acá tengo los eléctricos relé con desaceleración relé con desaceleración de caída y este con desaceleración de arranque ya entonces aquí digamos si ustedes sacan esto fíjate está 5 ¿qué quiere decir? 5 segundos si yo saco este también aquí está con 5, 5 segundos y esto puedes variar digamos quieres que sea los 7 segundos aceptar por eso era importante no me han mandado todos esa tarea y seguro los que no me han mandado van a sufrir con esta parte y si no me han mandado algunos me han escrito por privado y les he dicho tienen hasta mañana bueno ayer me escribí y hoy día me han mandado bueno uno me ha mandado hoy día he aceptado todavía entonces era importante que ustedes vayan acordándose esto de acá que ya han avanzado que ya han aprendido en automatismos eléctricos ¿no? ¿qué es la novedad? ¿qué sería la novedad acá? toda esta parte más este otro auxiliar no es novedad para ustedes la única novedad es esto que es un solenoide neumático que nos va a mandar la señal para que cambiemos el estado la posición de la válvula neumática es la única novedad todo lo demás ya saben hacer es como un ejemplo es como si aquí estuviera el motor ¿verdad? aquí tú pones un motor o un foco por decir un foco entonces presionas PAC se va a encender el foco presionas aquí pulsado de parada PAC se apaga el foco obviamente aquí tendrías que ver tampoco necesitas el acá el final de carrera ¿no? para un arranque directo estoy hablando entonces por eso les digo esta es la única novedad el solenoide el solenoide que cuando se energice va a energizar ese solenoide de acá va a hacer que cambie el estado de la válvula para que este pueda salir cuando tú presionas aquí desenergizas y al desenergizar se abren los contactos que estaban cerrados se convierten normalmente abiertos desenergizas el solenoide deja de hacer presión y con el muelle retorna ¿verdad? entonces si queréis la tarea que van a tener para hoy ¿cuál es? que sea infinito ahorita esta es una secuencia A más A más A menos y cuando vuelve el A menos se detiene y solito deja de funcionar ¿cuál es su tarea de ustedes? que esto sea A más A menos A más A menos ¿cuándo se va a detener? cuando yo presione el pulsador de parada ahí se va a detener entonces ¿qué quiere decir? acá por ejemplo ya no van a utilizar retorno de muelle ¿no? van a tener que utilizar otro solenoide que sería un S2 por ejemplo entonces tienen que jugar y ahí también ¿qué necesitan? necesitan el final de carrera A0 y el final de carrera A1 o sea sí o sí necesitan los dos ¿cuál es la parte importante? la parte neumática es esta no va a cambiar bueno va a cambiar simplemente el accionamiento en la parte derecha lo único que van a tener que modificar es la parte eléctrica nada más ¿sí? ¿alguna otra duda?